El partido, y aquí le invito a usted de hacer memoria junto con nosotros, incluso a recurrir a la data que hay en la web libre, viene desde el año 2002 cayendo desde la casilla número uno a la casilla número cuatro. De tener un 26% a tener un 5% y de venir en alianza en alianza, teniendo las dos últimas elecciones, candidato extra partidario en nuestra boleta. Y eso es lo que nosotros no queremos volver a ver. Nosotros queremos comenzar temprano a trabajar por un partido que tiene la mejor impronta de resultados de gobierno para que en el 2020, cuando el PLD va a tener cuatro periodos, se intenta un quinto periodo, nosotros poder tener una coyuntura especial de presentar propuestas serias. ¡Gracias!